¿Querés que te diga algo que me impresionó siempre de vos? Nunca te vi triste. Siempre te he visto, si has tenido tristeza, te la has ocultado bien, te la has guardado para vos. Y transmitiendo alegría, y transmitiendo buena onda. Y esto es algo admirable. Yo creo que por eso la gente te quiere tanto, Claudia. Bueno, gracias. Yo estoy tan feliz de estar viva. Tengo muchos regalos de la vida. La música, después mi hijo, creo que es lo mejor que me pasó en la vida. Y fue un riesgo grande, y lo asumiste. También, sí, lo asumí. Pero después los médicos se dieron cuenta que los riesgos son riesgos para todos. Para todos. Y que las cosas cuando tienen que salir bien, salen bien. Y cuando no tienen que salir tan bien, no salen tan bien. Mi hermana, esa foto. La que está muy chiquitita las dos. Está Mauricio también, que es mi hermano, el más chico. Yo soy la del medio. Y bueno, por ahí el carácter ayudó para poder seguir, ¿no? Y mi papá, que me llevaba la punta en todo. Mi papá era contador, ¿no? Mi papá era contador. Me llevaba al coro de niños. Me llevaba mi guitarra. Mi música. Todo el tiempo yo vivía con la música en la mente, en el corazón, en el cuerpo. Yo cantaba en la escuela, todos se acuerdan de... Con los mismos tres tonos que me sabía en la guitarra, armaba la canción de la madre, del padre, de la bandera, de todo. Y nunca tuve miedo de la gente, al contrario, yo amo a la gente, me encanta. Y cantar para mí fue un modo de conectarme con el mundo y de hacer algo por mí y poder ofrecerlo, ¿no? Pero vos has puesto mucho de vos. Por ejemplo, yo veo a otros artistas que esperan que los vengan a buscar. Vos fuiste a buscar, Leicito. No te llegó solo. Viejaste, invertiste, perdiste esplazo, tuviste accidente en auto. Yo recuerdo con un Citroën cuando ibas a Córdoba y estabas en Cosquín, ¿no? Y era San Juan que estaba ahí. Que es la otra cosa importante tuya. No perdiste el hecho de ser sanjuanina. No, jamás. Jamás. A mí me llena de amor y de orgullo cuando en un diario aparece la sanjuanina, la sanjuanina, Claudia Pirán, o la sanjuanina y listo, ¿viste? Está bien. Para mí siempre fue una... Esa... Ahí está la grabación de Cosquín. 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 Cosquín ha sido la puerta, ¿no? La puerta, la ventana, la... Cosquín es la gran vidriera. Y ahí aposté desde el principio, desde el año 98. No había posibilidades de hacer más cosas, ¿no? Es cierto que le has prometido a Johnny Vargas que te vas a recibir de arquitecta y que él te va a entregar el título. Es cierto. Yo digo que yo tengo un papá en el cielo, ¿no? Y que yo tengo un papá en la tierra que es mi papá artístico, digamos. Y es Ronnie. Yo empecé a sonar en las radios del país gracias a él. Y por él... O sea, llegó a él gracias a Cacho Buenaventura. Que me escucha acá en San Juan. Yo le regalé un disco y se lo llevó a Ronnie. O sea que fue... Mucha gente me dio una mano. Por eso a mí me gusta tanto, por ejemplo, ahora que estamos trabajando con gente de Mar del Plata, hemos trabajado con Díaz Heredia, hemos trabajado con Nano. Pero la idea es que seamos más, que seamos más y que estas oportunidades que me dieron a mí mucha gente, poder, desde mi humilde lugar todavía, poder hacerlo también por alguien más. El año que viene estamos ya planeando trabajar con gente de Junín. Bueno, y vamos trabajando por más. Bueno, otro tema y después descansamos un poquito y seguimos hablando. Me gustó lo de mi mamá, le mando un beso. Bueno. Le doy con razón. Y yo me decía, no vayas a venir a la casa. Bueno, le dije yo. Ajá. Vamos. Este, no, y siempre agradecida de los músicos, ¿no? Claudia dice de que le hacemos llorar. Lo que pasa es que vino una vez con una panza así tremenda, donde este niñito estaba dentro de la panza. Y era el día de la madre. Y ella estaba hablando de lo que eran sus madres, una mamá del corazón, porque no era la madre biológica, sino... y todo lo que le había dado a ella. Y de pronto apareció la mamá acá en el estudio y se la lograron a llorar las dos. Este, bueno, vamos a cantar, no lleremos. Hoy no hay llor. Se complica, ¿eh? Vamos. Vamos. Chacarera y quiero palmas en este estudio que está lleno de gente. ¡Eso! ¡Eso! Como arbolito en otoño sin hojas estoy quedando Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando ¿Quién lo hubiera sospechado que en tu pecho se escondía Un corazón de quebrancho, de piedra más bien diría De agua y sal mojé un pañuelo de amor, la luna moría De agua y sal mojé mis ojos que nunca más llorarían Una lágrima he guardado, una gota de esperanza Harán ponerme en tu boca si regresarás mañana ¡Eso! ¡Eso no defiende, che! Como un campo con escarchas y me has dejado el alma Arena seco y sediento, mi corazón se desangra Un cuchillo me has clavado y es muy profunda mi herida Pero esta es mi mala suerte que me dejaste con vida ¡Y se acaba! Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando Como arbolito en otoño sin hojas yo estoy quedando Una lágrima he guardado, una gota de esperanza Para ponerla en tu boca si regresarás mañana ¡Emilio, fuerte aplauso! Señor Juan Carlos Bataller, ¿cómo le va? Pero veo que hay que tratarse por ahí con cierta solemnidad Sobre todo con los artistas famosos como usted ¿Te acordás cuando trabajaba acá? Me estaba acordando Un año estuvo con nosotros compartiendo la ventana Y realmente es un talismán Empezamos con ella y pensamos tranquilos Pero ya llevamos 10 años Y 10 años que Claudia no falta nunca Un profesionalismo a toda prueba Y los 10 años que vienen que tampoco, te aviso Bueno Espero poder seguir yo también Bueno Claudia, hacemos un temita Dale, dale una zamba Una zamba linda Déjame estar en tus sueños Donde a veces pretendes quedar A solas Con el secreto que tanto nos cuesta Y nos duele guardar A solas Con el secreto que tanto nos cuesta Y nos duele guardar Déjame estar en tus noches Y el recuerdo más bello tendrás Con otra vas a encontrarte Sabiendo que siempre conmigo estarás Con otra vas a encontrarte Sabiendo que siempre conmigo estarás Déjame 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 Amallarme a tu boca imposible Como la piedra Trepando a tus horas Soñando Llegaré Ausente Vas a nombrarme Vas a nombrarme Y en cada momento Apagarme la sed Déjame Déjame estar en tu sombra Como un duende sediento Como un duende sediento de amor Buscando lo que deseamos Aquello que tanto anhelamos los dos Buscando lo que deseamos Buscando lo que deseamos Aquello que tanto anhelamos los dos Déjame estar en tus ojos Con el llanto que puedas volcar Pensando que retornamos Y solo en la ausencia Logramos llorar Pensando que retornamos Y solo en la ausencia Logramos llorar Déjame Ay Déjame Amallarme a tu boca imposible Como la llegra Trepando a tus horas Soñando Llegaré Ausente Vas a nombrarme Y en cada momento Apagarme la sed Muchísimas gracias Déjame Llegaré Chอ Actual Pas Its Pet zomb Es Ex Cor tofu